Hola, buen día a todos, bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso en línea. El día de hoy vamos a entrar a un tema nuevo y vamos a conocer una nueva herramienta que se llama CSS. CSS es una herramienta que me sirve para crear los estilos y definir cómo es que se va a visualizar nuestro desarrollo para seguir algún modelo o algún diseño que nosotros tengamos en las manos. Por ejemplo, en el video anterior tenemos un ejemplo de un sitio web, un template de una página de presentación personal, el cual tiene un diseño muy vistoso y está muy bien estructurado. Y logramos hacer la estructura HTML para crear este sitio, sin embargo, CSS nos va a permitir que luzca tal cual debe de verse como lo presenta el diseño. Entonces, para esto, vamos a entender primero qué es CSS. CSS es un lenguaje que me permite definir cómo es que cada elemento se va a visualizar dentro de mi navegador. Es decir, me permite indicar cada una de las características que tienen mis elementos y cuáles son las formas en las que se van a presentar. Por ejemplo, los colores, el tamaño de fuente, las dimensiones, los espaciados, etcétera, etcétera. Las siglas CSS vienen de Cascade Styling Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. Y la razón por la que se llaman hojas de estilo en cascada es porque nosotros vamos a ir insertando todas nuestras definiciones de estilo, desde la parte superior hasta la parte inferior y en ese orden es como se van a ir representando dentro de mi desarrollo. Pero, ¿cómo es que funciona? CSS sirve para definir reglas de estilo. Ese es el primer concepto, lo que es una regla de estilo. Una regla de estilo me va a definir la visualización de uno o varios elementos. Y estas reglas están conformadas por tres elementos principales. Uno es el selector. El segundo es la propiedad que vamos a modificar. Y el tercero es el valor que le vamos a asignar a esa propiedad. Básicamente es como un quién, qué y cómo. ¿A quién le voy a modificar? ¿Qué le voy a modificar? ¿Y cómo es que va a quedar? Dentro de estas reglas yo puedo definir toda una serie de características, como podemos ver en la presentación, para terminar de definir cómo es que ese elemento se va a presentar dentro de mi DOM. Entonces, profundizando un poco más en cada parte, el selector me va a permitir indicar a qué nodo de mi DOM, o a qué elemento de mi DOM, le voy a aplicar los estilos correspondientes. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de selectores que nosotros podemos usar, pero el concepto como tal es que estos elementos, o estos selectores, me van a permitir indicar el tipo de elemento, o el elemento al que se le va a aplicar la regla que estamos desarrollando. La propiedad o el atributo, habla de qué es la característica que nosotros vamos a modificar de nuestro elemento. Cada elemento de HTML tiene muchísimas características que podemos manipular, por ejemplo, tenemos lo que mencionaba, el color, el tamaño, el tipo de fuente, las dimensiones, el espaciado, el estilo de texto, podemos poner texto en negritas, la visualización, si va a ser visible, invisible, semi-transparente, toda una serie de propiedades que pueden ser modificadas a través de CSS. Y por último, el valor va a ser la definición de cómo es que va a quedar, por ejemplo, si yo estoy modificando un color, el valor va a ser el color en sí, por ejemplo, yo puedo tener un elemento cuyo color de letra sea rojo, entonces mi elemento es un párrafo, el selector sería P, la propiedad que voy a modificar es color, que es para definir el color de fuente, y rojo sería el valor como tal, es decir, yo estoy indicándole que el color va a quedar como rojo. Entonces, en términos generales, así es como funciona CSS. Vamos a ir profundizando poco a poco en cada una de las cosas que nosotros podemos usar para desarrollar de forma adecuada con CSS. Luego, las hojas de estilo son documentos externos dentro de mi desarrollo. Voy a tener un documento específico que va a tener más o menos esta presentación, como lo podemos ver en la pantalla, y este documento va a estar guardado en una carpeta especial dentro de mi arquitectura. Como es un documento externo, yo debo de poder referenciarlo dentro de mi HTML a través de una etiqueta que va en nuestro head, y que me va a permitir enlazar mi HTML con mi CSS. Esto también lo vamos a practicar un poco más adelante, y con esto tendríamos listo todo lo necesario para insertar CSS. Una vez que yo aplico CSS, podemos ver como una estructura como la que generamos en la sesión anterior, o como esta que es muy sencilla, se puede transformar en algo como esto de este lado. Entonces, en nuestro siguiente video, vamos a aplicar y ejercitar CSS dentro de nuestro propio desarrollo, para lograr el objetivo de nuestro sitio web. Así que, no se lo pierdan, nos vemos.